Hola a todos, bienvenidos a Nuestro Lucent. Somos una empresa especializada en LCD Display para teléfonos móviles. Tenemos más de 13 años de experiencia en esta industria. Trabajamos con pantalla como para, especial para Samsung, Motorola, LG, Huawei, iPhone, etc. De toda la calidad y de todos los modelos que necesita, tenemos disponible para todos nuestros clientes. Hoy, en esta oportunidad, te voy a mostrarles cómo es nuestro departamento de luces y mostrarles cómo hacemos todos los procesos de prueba y todos los detalles antes de enviar un producto a nuestro cliente. Ok, ven, sígueme, te voy a presentar todos los detalles a ustedes. Para mí, por favor, sígueme. Este es nuestro grupo 1, impresión. Y este es nuestro grupo 2, impresión. Tenemos dos grupos de impresión. Y ahora te voy a mostrar qué máquina utilizamos para probar nuestro producto antes de enviar para nuestro cliente. Sígueme. Estos son unas placas para modelos Samsung. Probamos toda la pantalla para utilizar, para probar toda la pantalla antes de enviar nuestro cliente. Como este, este uno es A70. Este es una A71. Toda la placa utilizamos para probar toda nuestra pantalla uno por uno antes de enviar nuestro cliente. Ok, ahora te voy a mostrarle cómo hacemos las probaciones de las pantallas. Vengas, es tela. Estamos una colega probando las pantallas. Pantalla azul. Pantalla blanca para ver que si la pantalla hay algún efecto o no. Es tela táctil. Aquí el táctil sensible. Perfecto. Ok, listo. Toda la pantalla es probada uno por uno antes de enviar a nuestro cliente. Aquí estás, amigos. Esta es la calidad luce. Ok. Segundo paso. Nosotros ponemos free etiqueta para nuestra pantalla. Cuando una vez el cliente recibe nuestra pantalla, ya está listo para instalar. Y es muy conveniente. Ok. Ok. Ahora te voy a mostrarle. Ahora te voy a mostrarle. Este es nuestro inversión de grupo 2. Está probando también un... Toda la colega en este área probando las pantallas uno por uno antes de enviar a nuestro cliente. Y podemos ver aquí, ya esta pantalla está bien probada, listo para meter en el stop, en la área de stop. Ok. El tercer grupo es nuestro grupo de instalación de los marcos. Venga, sígueme, por favor. Este es nuestro grupo 3. Este es la área de instalación de marcos. Toda la pantalla de la serie A. Si cliente necesita serie A con marcos, estamos disponibles también vender producto con marcos a nuestro cliente. Este es el área donde nuestro colega hace la instalación de marcos y probar nuevamente la pantalla antes de enviar a nuestro cliente. Si, ahora sígueme, voy a mostrarle la otra parte que es la área de stop que tenemos. Esta es la parte de stop que tenemos disponible. Aquí hay más de 15 estantes llenas de productos. Ok, sígueme por aquí. Este es la estante de asesorio. Tenemos todos los asesorios disponibles para enviar a nuestro cliente en 3 días hábiles. Una vez cuando haya un pedido con nuestra empresa, con los tipos de asesorios que necesita, podemos enviarte y prepararte el pedido 3 días posibles. 3 días hábiles. Aquí está. Estos son los asesorios que estamos, también tenemos un lugar, un estante con stop. Ok, sígueme. Ahora te voy a mostrar, este es el estante de las pantallas Samsung Online Calidades. Aquí podemos ver, todo el estante está lleno de productos, toda la caja azul. Ok. Vengas, este es el estante para Samsung Original Calidades. Igual, aquí el estante está lleno de pantallas. Podemos ver. Y aquí, también dice, es que en modelos A12, original Calidades, 100 piezas. Este es el estante para pantallas Samsung Original. Esto también es para Samsung Original, pero con marco. Sígueme, aquí te puedo mostrar. Aquí toda la pantalla es disponible, listo para enviar a nuestros clientes. Ok. Y este estante es disponible para Samsung InCell Calidades. Ok. No solamente vendemos pantalla Working for Samsung. También vendemos pantalla Working for Xiaomi, Motorola. Ahora, sí, queridos amigos y clientes, si tiene, está interesado a nuestro producto o nuestro precio o cualquiera de las informaciones que necesitas, por favor, contétenos a nuestra empresa Luces. Entonces, tenemos servicio cliente muy profesional para atenderte y enviarte todas las informaciones que necesitas. Gracias a todos. Contétenos a nuestra empresa Luces. Gracias.